No te olvides, no te cuenta mi pensamiento, lo que tú será el que es Tu vacuna es el que mi boca, te ha dejado y de eater, o mi ti lo poca es Saber mi desfixado, con el corazón atentado, lo que viene, me existe Las sonreizas sujetas, al antojo y las ganas, con fregüetas lastimadas, es tu ser triste, feliz. ¿Por qué no viene papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugas, ¿por qué no sientes? Que cada noche soñas, que abrazo fuerte, queriendo te encontrar en mi presente. No nos olvides papá, que cada noche es, mi tierra ciega estará, él me defiende, y se te quiere atacar, llama a los perros, porque porque no hay de plan, aquí la me vende. Río Negro, para el Ojo de la gente de Marina, Villa Unión, la gente de Colombia, para las colombianas. Y eso que al recibir, esta parte entenderás, cuando me duele escribir, hoy lastima mi razón, la más dura situación, que me hierba al bebé. Esta cruz separación, exigirá mi corazón, lo que yo quiero elegir, en la triste realidad, voy buscando una verdad, con ternura y ansiedad, yo te llamo urgentemente. ¿Por qué no viene papá? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugas, ¿por qué no sientes? Que cada noche soñas, que abrazo fuerte, queriendo te encontrar en mi presente. No nos olvides papá, que cada noche es, mi tierra ciega estará, él me defiende, y se te quiere atacar, llama a los perros, para que puedas ser más rápidamente. ¡Muera! 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 ¡Muera!